Hemos estado viendo lo más básico de Blender en los vídeos anteriores. Hemos visto cómo utilizar la ventana 3D, aunque solo en modo objeto. Podemos comenzar a crear objetos basados en las geometrías básicas que nos da Blender directamente. Cajas, cilindros, esferas, etc. Podemos situar, rotar y escalar o copiar esas geometrías primitivas para hacer la forma de objetos más complejos. Sabemos también cómo situar una cámara, cómo lanzar un rendering y cómo lanzar el motor de juegos. Los objetos se crean en el lugar donde está situado el cursor 3D. Para situar este cursor 3D podemos pinchar con el botón izquierdo en cualquier punto de la ventana 3D. Si pincho con el botón izquierdo y en ese punto donde está el ratón hay un objeto, el cursor se sitúa sobre su superficie. Este es el comportamiento por defecto, aunque se puede cambiar las preferencias de usuario. También podemos situarlo exactamente escribiendo valores en la sección Cursor 3D dentro del panel de propiedades que se abre con la tecla N. O simplemente centrarlo en la escena o en otro objeto con las opciones del menú Snap que se activa con mayúsculas más S. Por ejemplo, tengo seleccionada la caja de nuestro fichero base y pulso mayúsculas más S Snap Cursor to Selected. Ajustar el cursor a lo seleccionado. Se pone en el origen de la caja, este puntito amarillo. Borramos el cubo, X y confirmar. Recordamos la forma de crear una de estas primitivas. Como en casi todo, en Blender existen tres formas de hacerlo. Mediante un menú, mediante el panel de herramientas y mediante teclas aceleradoras. En la primera forma, el menú que habría que usar sería Add y elegir el tipo de objeto que queremos. La segunda forma es en la barra de herramientas, tecla T, hay una pestaña Create, Crear. Hago más grande la zona para verlo bien. Tiene botones para todos los tipos de objetos. Por ejemplo, en las mallas elijo Cilindro. Vemos que en la parte de debajo del panel de herramientas salen las opciones de la creación de Cilindro. Cambio a Representación de alambre para verlo mejor. Me acerco un poco, rueda del ratón. Puedo modificar estos parámetros. Por ejemplo, que tenga 12 vértices en la circunferencia. Que tenga de radio 0.1. Y por ejemplo, que no tenga tapas. Abajo también aparece la opción de crearlo alineado a la vista. Y su posición y su rotación iniciales. Las opciones de cualquier operación solo puedo modificarlas mientras no se haga una nueva operación. En cuyo caso aparecerían las opciones de la nueva operación. También pueden mostrarse las opciones de la última operación pulsando F6. Escape. La tercera forma de crear una geometría primitiva en Blender es mediante una tecla aceleradora. Que es mayúsculas más A en este caso. A la hora de aprender Blender viendo los vídeos de este curso, toma notas de tu propia digestión de cómo se hace cada cosa y elige el método que te resulte más cómodo. O más fácil de recordar. Además, en Blender hay muchas formas de conseguir el mismo resultado. El uso de teclas en cada contexto hace muy rápido el trabajo, pero puede que no sea fácil de recordar. Blender es gigante. Os invito a experimentar. Recordad que si algo indeseado ocurre con la operación o fastidio el modelo, se puede deshacer la última operación con CTRL-Z. Esto afecta exclusivamente a los cambios del modelo, no a la interfaz. Cuidado. El número de veces que puedo deshacer está limitado, pero se puede configurar en las preferencias de usuario. Las abro. La profundidad o el número de pasos de ese undo, de ese deshacer, se encuentra en la pestaña Editing, donde dice Global Undo. Steps es el número de pasos que recuerda para deshacerlo. Cero en Memory hace que no limite la memoria usada para esta operación. Como referencia, además a cada vídeo le acompaña un documento PDF con un resumen de lo que se cuenta. Si te resulta útil, úsalo. Recuerda que siempre puedes buscar una función pulsando espacio en la ventana 3D y escribiendo lo que busques. Por ejemplo, escribiendo C, Y, salen las opciones relacionadas con crear un cilindro. Cambio a modo texturado. Vemos el hueco de la tapa que falta en el cilindro y que la superficie curva, al tener solo 12 vértices, se ve facetada. Se ven las caras independientes. En la primera pestaña del panel de herramientas, tengo la forma de suavizar la superficie facetada. Pulsando en Shading, botón Smooth. Activamos Sombreado suave para todo el objeto. Supongamos que quisiéramos hacer una especie de abeto solo con figuras básicas. Usaremos este cilindro como tronco y algunos conos para representar la estructura de ramas y hojas. En la pestaña Objeto de la ventana de propiedades, le pongo por nombre Tronco. Le voy a dar un material de color marrón al tronco. Voy a la pestaña Material con el cilindro seleccionado y pulso Nuevo Material, al que doy por nombre Madera. Y le pongo, por ejemplo, un color difuso marrón. Utilizar una vista ortogonal me va a facilitar colocar los objetos que compongan el conjunto. Por ejemplo, cambio a Vista Front con proyección ortogonal 1 y 5 del teclado numérico. Veo el cilindro como un rectángulo. Con el cursor donde estaba, en el centro del cilindro, creo un cono. Por ejemplo, mayúsculas más A, Mesh, Con. Cambio su altura de 2 a 1 antes de moverlo. Ten en cuenta que perderían los parámetros de crear cono y aparecerían los de la transformación si lo moviera antes de modificarlo. Le pongo por nombre, en la pestaña Objeto, Hojas. Le doy un material nuevo, al que llamo Hojas. Le pongo un color difuso verde oscuro. En la primera pestaña del panel de herramientas, le doy, igual que antes, sombreado suave. Voy a repetir este cilindro dos veces con tamaño menor. Lo duplico con mayúsculas más D y en lugar de mover el ratón para situarlo, tecleo el eje en el que lo muevo y la cantidad exacta que quiero mover la copia. Por ejemplo, pulso Z, 0.5, intro. Ahora, para reducir su tamaño un 80%, escribo S, 0.8, intro. Repito la operación con la copia reducida. Mayúsculas más D, luego Z, 0.5, intro. Ahora, S, 0.8, intro. Para ver bien la estructura, puedo poner otra vez la representación en modo alambre. Nada me impide hacer otro árbol copiando los cuatro objetos. Puedo añadir a la selección del último cono los otros elementos pulsando mayúsculas más botón derecho sobre ellos. Cuando tengo seleccionados los cuatro, pulso mayúsculas más D y luego muevo pulsando la tecla X, por ejemplo, y luego, manteniendo pulsado Control, muevo a saltos de una unidad de la rejilla al arrastrar el ratón. Confirmo dónde coloco el segundo árbol con intro o botón izquierdo. En realidad, pulsar Control durante una transformación activa temporalmente las herramientas de Snapping cuando están desactivadas. Los controles del Snapping o Ajuste durante transformación están en la cabecera de la ventana 3D View. Desplazo la cabecera a la derecha para verlos, girando la rueda del ratón con el puntero sobre ella. El simbolito es un imán, pues el Ajuste durante transformación permite pegar unos objetos o elementos a otros, dejándolos ajustados, alineados, apoyados. Por defecto está desactivado. Se activa aquí. Y el modo de Ajuste por defecto es Increment, que es nuestra situación. Coloca de acuerdo con incrementos enteros del grid de coordenadas. Giro la vista y activo Representación con texturas. Una cosa importante en las nuevas versiones de Blender es que para lanzar el Game Engine hay que cambiar el motor arriba. Lo hago. Al pulsar P, si tenemos bien configurado Blender, saldrán los abetos correctamente en la vista texturada. Escape para salir del Game Engine. Con primitivas gráficas como estas, imaginación, copias y transformaciones, se puede generar muchas formas. Blender trae más primitivas predefinidas, pero hay que activarlas mediante un add-on. Los add-ons son componentes que permiten ampliar Blender. Algunos vienen con él y otros se pueden descargar de forma gratuita o pagando. Para activar un add-on, vamos a las preferencias de usuario, pestaña Add-ons. Aquí buscamos entre los incluidos, por ejemplo, con la palabra Extra. De los dos que me salen, activo la casilla de Add-Mesh-Extra-Objects. Esto carga el add-on en Blender y podré usarlo. Para que el cambio sea permanente, he de pulsar Save User Settings. Al volver a la ventana 3D e intentar añadir un objeto de tipo Mesh, mayúsculas más A, Mesh, aparecen una serie de objetos nuevos, como tubos, engranajes, tornillos, etc., con muchos parámetros para configurarlos. Algunas de estas primitivas adicionales tienen muchos polígonos. Si vamos a usar nuestros modelos en el motor de juegos, ya veremos que tenemos que limitar la cantidad de polígonos. El próximo vídeo es un ejemplo de modelado en modo objeto. Se trata de construir una mesa con cilindros, suavizando solo los laterales de los cilindros para lo que tenemos que entrar en modo edición. También se ve como usar una imagen de fondo en una vista ortogonal para guiar el diseño de un objeto. Por otro lado, se ve como unir varios objetos en uno solo y cambiar su origen. Gracias.